La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general y particular proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de requisitos para ser llamado al servicio en carabineros de Chile. La iniciativa aumenta la dotación policial en labores operativas, ya sea de manera directa o indirecta. Además, da cumplimiento al plan de reforzamiento a carabineros que ha comprometido el gobierno, utilizando como herramienta la realización de los llamados al servicio. En la sesión participó la ministra del Interior, Carolina Toá, quien señaló que el proyecto pretende aumentar los beneficios que tiene carabineros de Chile para elevar la dotación policial en terreno con cupos nuevos y los adicionales que faltan en la institución. La propuesta, entre otras materias, incrementa el tiempo en que se pueden mantener los funcionarios en sus funciones de 5 años a 7 años, permitiendo retener personal capacitado por más tiempo. Además, sube el porcentaje máximo de personal que puede ser llamado al servicio de 1,5% a 3%, dando la posibilidad de llamar a carabineros que se desempeñan como oficiales de justicia, oficiales de sanidad y sanidad dental. La norma establece también, entre otros aspectos, incentivos adicionales para quienes respondan al llamado, como asignaciones policiales, asignaciones por actividades peligrosas o nocivas para la salud, entre otros puntos.